Y no, 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 nuevo besito de Armonía 10 de Pibre aparece en 1996 Y con cariño para Fiscoteca, Roxanita, Tanta, Dani Delgado, La Trampa Y para todo el Perú, somos Armonía 10, o no El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no está, como lo tuviste ayer Me dijiste, me dijiste quererme tanto Tu marata, el viento se la llevó Y ahora solo quedo yo, confiado Por confiado en tu trampa, mi amada Tu amor es una trampa, con tu trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, con tu trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Que me hace sentir llorar Pero algún día, algún día la parás El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no está, como lo tuviste ayer Me dijiste, me dijiste quererme tanto Tu marata, como lo tuviste ayer Tu marata, el viento se la llevó Y ahora solo quedó, con tu trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida La verdad es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón La verdad es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida La verdad es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón La trampa, no, 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 el estilo de armonía tiene fibra